Bueno, estamos en la previa del domingo, la carrera del domingo, a punto de largarse acá en el callejero de Santa Fe, creo que va a ser una carrera bárbara, nos acompaña el tiempo y acá estamos con un integrante nuevo, debutante, vení, acercate, presentate Hola, ¿cómo andan? Soy Manuel Zapal, y bueno, la verdad que estoy muy contento de correr acá en el callejero Manu, decime una cosa, ¿qué pasó con Manta ayer? Bueno, conmigo, ¿qué pasó? Nada, fue un toque de carrera, la verdad que es en la recta, en el medio rápido, ahí dobló un poco y con la lluvia había poco grip, y bueno, nos tocamos Casi que terminamos primero y segundo, podía haber sido un carrerón Sí, sí, veníamos bien, la verdad que era un lindo resultado, pero bueno, puede pasar y pasó lo de ayer que la verdad que es una pena para los dos ¿Terminan siendo toques de carrera? Yo creo que sí, tengo, o sea, veníamos con una diferencia de velocidad muy grande había poco grip, yo como el charco, está la pared cerca para los dos y es difícil ahí No importa, lo bueno, que el automovilismo siempre da revancha, así que lo vamos a intentar en la próxima, hacemos un 1-2 y vamos a ver un buen espectáculo juntos Por supuesto, por supuesto, en la próxima yo me voy a repetir un poco más, nos repetamos los dos pero bueno, siempre hay más carreras para correr ¿Compromiso asumido? Totalmente ¡A frío!